No tiene una garanteza, el día No metes la chingapana, pa' lo que te haces Luego, el día Atención, la maestra Y la sinistra Y la prensa, el día Y la prensa, el día Y la prensa, el día Y el día y las mangas Y el día Y el día Y abuño Hay Bueno, la paz Vale, así Prima la destra, la destra, ginocchio via, sacoda, giro, y mani, giro via, avanti, no sepan avertir la voz. Una ba vuelta con uno слова. Giro Giro Giro, giro, giro Ah, ah Giro, giro, giri Ah, ah Giro, giro Giro, Fini Ah, ah, ah Amanti Fin 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 Subito a la mesa